Un segundo, un segundo, espera. Bueno, pues nada, fue los dos petardos y ya ahí con los petardos fue los pitolestazos y nada, el coche gris aquí con muertos y ya está, y fue cuando vino los Mossos. ¿Os asustasteis cuando lo visteis? Bueno, yo asustarme no, porque pensé que eran petardos, hasta que salimos y vimos que eran, que había pistoletazo, o sea, que había muertos y uno se de ellos se escapó. Bueno, habitual, ¿no?, porque no suele, no pasa nunca y menos aquí, que es tranquilo, pero bueno. Por lo que yo he escuchado que habían sido eran franceses marroquíes, pero no sabemos el porqué.